18 jóvenes fueron los participantes que ingresaron a una conferencia interna dentro de este curso y solamente 3 han llegado a esta final. Así que hoy estamos aquí reunidos para presenciar esta gran final. Quiero agradecer la presencia de algunos jóvenes del Colegio de Sipioyona, autoridades municipales y también autoridades del Centro Educativo. Para la apertura de este evento recibamos un fuerte aplauso al doctor Carlos Contreras Ríos, quien es gerente de Desarrollo Humano. Un aplauso, por favor. Buenas tardes con todas y con todos los que nos acompañan de hoy. Vamos a dar un saludo muy afectuoso al cuidado de nuestra compañía también. En realidad traigo un saludo del alcalde que está ahorita de viaje, pero ustedes saben que se está transmitiendo vía internet. Y es muy probable que también, como muchas personas, van a estar siguiendo con mucha atención este debate. Para la municipalidad, este programa es un programa de liderazgo, de fortalecimiento de las capacidades de los adolescentes, de los jóvenes. El año pasado trabajamos muy fuerte este tema y este año también hemos querido nuevamente retomar. Me da mucho gusto, en verdad, que nos acompañan ahora. Son jóvenes que en realidad van a ver cómo personas como ustedes van a exponer sus ideas, van a poder plantear lo que piensan. Y eso es algo que es importante para recatar. A veces hemos centrado la atención del joven en una vista, una mirada más, que tengan cuidado, que no se droguen, que no se embaracen, que no van a estar cosas, que no van a estar otra. Y muy pocas veces le dan por la oportunidad para que puedan expresar su pensamiento. Y poder nosotros, los adultos, los que a veces tenemos en cargos públicos, poder escuchar, poder comprender que el mundo del adolescente no es solamente un mundo restringido, errático, o que no sabe dónde va, sino todo lo contrario. Yo ya he escuchado los debates en los que he estado participando como jurado en las preliminares, y la verdad que para mí es muy satisfactorio que los jóvenes que participaron ganan en todo sentido. Ganan no solamente porque van a atreverse a decir un miedo natural que es pararse delante de un público y delante de un jurado, sino que también ganan en personalidad, ganan en que saben defender su propia idea, defender sus pensamientos, pero también ganan en atrevimiento. Y yo creo que es algo del cual yo les invito también a ustedes que los están escuchando a que puedan participar durante este año del programa de la Academia de Ciudadanos Líderes, que es el programa que la Administración está implementando, y que esperamos que algunos de ustedes también puedan estar aquí parados, definiendo sus ideas, debatiendo sobre sus pensamientos, para poder nosotros construir un futuro más prometedor todavía que ya tenemos. Consideramos que debe ser una práctica replicable en muchos municipios, o en muchas instituciones educativas en el interior. Me parece que es una experiencia que los chicos o las personas no se van a olvidar jamás. La oportunidad de poder exponer, pararse, concursar, competir, los chicos se han preparado, han leído, han tenido que hacer un esfuerzo adicional, pero qué cosa que no disfrutamos cuesta. O sea, esto cuesta, pero después van a ver la alegría, la emoción de anunciar al ganador, y poder irse con la satisfacción, con la fe en alto, de haber dado todo de sí por eso. Por eso yo le diría a ustedes que miremos con mucha atención lo que los adolescentes no vienen a platicar. Son temas debatibles. Los temas que están puestos, nadie es medio de la verdad, están puestos sobre la mesa en el tema del concurso, y cada uno es libre de expresar lo que piensa. Y el jurado tiene la difícil tarea de establecer con criterios cuál será la persona que este año se va a llevar el premio de este concurso. Agradezco, pues, que hayan venido, que las personas que nos están siguiendo por el canal de internet, también su participación, y adelante con el concurso. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Carlos Contreras Ríos. A continuación, pasaré a presentar el distinguido jurado que hoy nos acompaña. Tenemos a la señorita Lucía Cordijo Tobar. Ella es estudiante de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue parte del primer equipo latinoamericano que participó del World University Debate Championship en el 2009 en Gordo, Irlanda. Ha participado también en este mismo concurso en el 2010 en Turquía, del Torneo Universitario de Debates en Caracas, Venezuela en el 2010, del primer campeonato mundial de debate en español en el 2011, del Torneo de Debate Interuniversitario 2012 en Lima, Perú. Es miembro fundador de la primera sociedad de debate del Perú, Sociedad de Debate de los Pontificios y de la Universidad Católica del Perú. Un fuerte aplauso para él. También tenemos al señor Jorge Nudela. Él es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha seguido cursos en la maestría de Economía de la misma universidad. Actualmente trabaja en el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú como investigador en temas de economía y políticas públicas. En el 2012 participó en el modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Harvard, siendo el primer peruano en la carrera de primer lugar en parejas en su comité. Por esto fue reconocido en el pleno del Congreso de la República. Es miembro de la Asociación de Estudios sobre las Naciones Unidas de la República, en donde es entregador del equipo de debate. Un fuerte aplauso para él. También nos acompaña el joven David López Hermosa. Él es estudiante de Administración y Finanzas de la Universidad de Ciencias Aplicadas, UPC. Improvisador con cuatro años de experiencia. Estuvo en talleres con maestros internacionales y nacionales. Es miembro y fundador de la Sociedad de la Impro, grupo dedicado al desarrollo e investigación del arte de la improvisación. Es parte del blog Rima a la Orrible, espacio en el cual escribe poesía. Este blog quedó entre los tres finalistas en la categoría arte del concurso nacional de blogs peruanos. Haciendo una combinación entre el arte, su carrera, la administración y las finanzas, desarrolló alternativas de comunicación y transmisión de la información mediante el entretenimiento. Un fuerte aplauso para él. Ahora le doy un paso a mi compañero que presentará a los jóvenes que van a participar en el día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes al programa y buenas tardes a las autoridades que nos acompañan en esta tarda. Ahora vamos a presentar, está un poco cerca de mí. Ahora le vamos a presentar lo mejor de la tarde, que es los equipos, no, no son equipos, los chicos que van a participar en esta competencia de arte. Como bien tú, mi compañera, había un proceso de eliminatorias de un curso que llevamos en la serie sobre la argumentación. Fueron 18 chicos que participaron en este curso, que por medio de competencias semanales en el último mes, en el mes de marzo, llegaron a una semifinal. En esta semifinal participaron seis jóvenes, de los cuales los tres finalistas nos acompañan esta tarda. Pero los otros tres concursantes quisieron también participar y van a participar en una especie de repechaje diciendo un discurso. Entonces vamos a, el jurado va a calificar un discurso sobre la libertad. La señorita que nos acompaña, a continuación, bueno, la voy a presentar. Ellas pertenecen al Nuestro Colegio de Libertadores. Recibamos con un fuerte aplauso a la señorita Michelle Silva, de 16 años. Bien, Michelle está en la serie del año pasado, en los cursos de verano también que íbamos en el año pasado, y este año nos acompañó. Ha participado también en nuestras actividades del programa, como otros cursos acerca de constitución y democracia, y también otro curso acerca de campañas sociales. Como ya al final del evento le vamos a explicar un poco, esta es la invitación para la campaña social que estamos organizando. A continuación recibamos a su voto encante, la señorita Jennifer Kisfer, de 16 años. Bien, Jennifer es estudiante de Comunicaciones de la Universidad Tala Peruana, es una universidad que tiene su vida aquí también en Vía Flores. Y para comenzar ya esta sesión de discurso, antes del debate final, la dejamos con la señorita Jennifer Kisfer, que es quien comienza el discurso a favor de la libertad. Un fuerte aplauso para ella. Buenas tardes, a la cura adolescente y a todos los existentes personales. Les voy a hablar sobre la libertad. Primero, como sabemos, hay gente reguladora de nuestro idioma, que como todos conocemos en la CAE, la gran CAE de los idiomas. Ahí podemos encontrar que libertad nos dice, ¿qué es la libertad? La libertad es la facultad que tiene, que tenemos como personas, de poder decidir entre qué hacemos y qué no hacemos, qué decimos y qué no decimos, cómo y cómo no lo decimos. Esto está de acuerdo a la facultad de cada persona y esto es más a la experiencia que cada persona ha tenido. Pero muchas veces nuestra libertad está regulada en la relación de libertad-sociedad y libertad-cultural. Por ejemplo, yo para poder ir, yo cuando me voy a pasear, o cualquiera de nosotros cuando nos vamos a pasear, nos ponemos una ropa con la que visitamos cómodos. Cuando nos vamos a comer, otra ropa de cinta, cuando nos visitamos cómodos. Cuando vamos a correr, una ropa emotiva. Cuando salimos con la ropa que nos pongamos, no hay gente que nos dice, ¿cómo? ¿Cómo se va a poner esa ropa? ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, allá tenemos un cliché de decir, tal ropa es para tal locación, tal locación. Pero no hay tantas disputas en que, ¿cómo se va a poner esa ropa? Pero vayamos al contexto ahora de la cultura musulmana y la cultura islam. Que allá vemos que las mujeres no pueden usar ropa ceñida al cuerpo que les pueda mostrar su silueta. ¿Por qué? Porque es otra cultura de cinta. Y obviamente que si yo o nosotros nos vamos para esa ciudad, no vamos a usar nuestra ropa como estamos acá. ¿Por qué? Porque es un hombre de grado, porque es otra cultura. Y son otros organismos que regulan su cultura de ellos, su comportamiento y su libertad principalmente. Bueno, para nosotros en sociedad no podemos vivir libremente al 100%. ¿Por qué? Porque nosotros correríamos el riesgo de que al futuro se distorsione esta idea de libertad. Es decir, que si nosotros no tuviéramos leyes, podría haber gente que diga, yo trato a la persona, ¿por qué? Porque yo no trato mal a esa persona, ¿por qué? Porque estoy en mi libertad. Es decir, yo sobrepaso los derechos de esa persona. ¿Me entienden? Pero para que eso no suceda, hay entas reguladoras que muchas veces son escogidas por un sistema democrático que son las elecciones o a veces adentro. Estas personas o estos dirigentes se encargan de formular, plantear y hacer que se ejecuten unas leyes, ¿para qué? Para poder vivir en común o en comunidad. O también llamado comunidad común, o sea, con derechos y deberes, que reúnen nuestra libertad. Es decir, se reprime una parte de nuestra libertad para poder vivir en sociedad. Con esto podríamos decir entonces que la libertad es actuar, decidir expresarnos con responsabilidad, asumiendo las consecuencias que puedan traer mis decisiones. Gracias. Bien, muchas gracias a Jennifer. Y bueno, les recordamos a los concursantes que 15 segundos antes de que acabe, les vamos a dar una palma para que solo le quedan 15 segundos y puedan terminar el tiempo. La siguiente concursante, les comuna con un fuerte aplauso en la semigrita Michelle Sewell. Buenas tardes, público presente, el señor diputado, compañeros dos. En esta ocasión, yo les voy a explicar que hay para mí y otra. Nos encontramos en un mundo que en los tiempos remotos ha luchado por su libertad. Las revoluciones que han ocurrido han sido populares, tales como las revoluciones francesas, en una de ellas la revolución francesa en el siglo XVIII, la revolución americana y la revolución de países latinos al mando del poder español para poder ser libres. Si bien es un programa que realmente actualmente somos libres, si bien podemos opinar, educar a los chicos de la mejor forma que nos parezca el hecho de que ustedes queden y que ustedes queden y que ustedes queden o que ustedes queden o que ustedes queden o que ustedes queden o que nos gusten, pues eso no es realmente la libertad absoluta. Como decía el poeta romano y no le soplacó, que es libertad. El sabio que puede doctrinar sus pasiones, que no le teme las cadenas, que no le teme la cárcel, que confía exclusivamente en sí mismo, que refrena firmemente las cadenas que los demás puedan guardar. Eso es libertad. Muy bien, la libertad como es el monomismo, si bien venimos a una sociedad de consumo en la cual todo se centra en lo que uno tiene y más de lo que uno vale. Por decir, nosotros muchas veces podemos trabajar arduamente para conseguir algo. ¿Y qué tratamos de conseguir? Claro, por ejemplo, puede ser el celular de última moda que sale. ¿Pero qué? Al comprarnos un celular, ¿realmente esto vale todo nuestro trabajo? ¿Pensamos que compramos algo más caro que sale a moda? ¿Vamos a valer más como personas? Pues no. Con eso que nosotros estamos haciendo que nosotros mismos sufrimos de muchas cosas. Nos podemos librar de qué? De poder pasar un día de semana con mi familia, de comprarte cosas que son más importantes que lo material. Como decía Jan Paul Schastle, mi libertad se junina cuando comienzan los demás. También eso me hace recordar cuando leí el libro de un hijo de la mancha que es el libro. La libertad Sancho es uno de los preciosos tesoros que los cielos nos han dado a los hombres. Esta no se iguala con la protección muy grande que hay en la tierra ni el tesoro que es concierto. Gracias. Muchas gracias a Michelle y bueno, ahora vamos a un tiempo provincial de cinco minutos para que pongan un tarje y luego saber quién es el mandador. ya tenemos el dedito y el jurado y le vamos a dar acá el jurado unos minutos para que les dediquen una palabra a las concursantes y luego el señor Projeto de la se da aquí el nombre a la ganadora de este primer concurso sobre discursos. Así que empezamos con David la recompensa la apuesta para él. Buenas, saludos a todos y felicitaciones a las dos chicas que han hecho muy bien. Básicamente voy a basar en dos críticas y voy a grabar dos virtudes de sacado. La primera crítica es a la primera que escuchaba a Jennifer tenía tu voz reflejada cierta ansiedad sentía que estaba siendo perseguida por él. Entonces hay que relajarse un poco a veces hay que tomarse un tiempo para respirar y alquilar las ideas si nos estamos pisando nos damos un segundo el silencio va a provocar ansiedad en el público entonces va a apuntar para nosotros a veces estar atropellando. Otro problema era que tenías el discurso a un nivel plano no generabas intensidad a lo largo del discurso a veces si yo hablo solo todo sea lo que sea por ejemplo bla 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 se mantiene no importa lo que diga pero se mantiene el plano pero si yo como intensidad por ejemplo bla 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 no he dicho absolutamente nada porque intensidad con lo que le he dicho ha cambiado totalmente la percepción del público entonces hay que tener cuidado con eso con los niveles me gustó mucho tu manejo en las manos nunca juntaste en las manos ese es un punto no si no juntas en las manos juntas nada más un signo de que estás quizás con poca confianza que estás dudando si tienes manos sueltas está bien y tu parada siempre estás fija en el sueño es importante porque en el piso no te quemaban entonces eso es lo que me dejan hacer porque es el resto es lo que es ¿michel? ¿michel? ¿estoy? ¿michel? el volumen es que se pusiera muy bajo hay cosas que se perdían puede decir cosas muy interesantes pero si no se escucha se pierde entonces tienes que tener mucho cuidado porque soy y no hay para las manos hay momentos que juegas para las manos no se puede decir que estás ansiosa o un poco no sabes qué más decir es peligrosa que tengas cuidado con las manos realmente me gusta que alguien tiene simpatía yo sí hay que aprovechar eso sonreír y eso es un poco más y el cierre necesita que impacte si el cierre impacta puede ser un discurso muy bueno pero si el cierre impacta se cae después tiene un discurso muy malo pero si el cierre el bueno sea para mí espero que no me diga las gracias los consejos y las criticamos muy bien gracias muy cierto estoy de acuerdo con todo lo que dice David voy a plantear mis comentarios para no ser repetidos en otro nivel en cuanto a la estructura de los discursos el primer discurso parecía no tener una estructura muy fija pero en el análisis de lo que estabas diciendo había tres elementos importantes que era el carácter cultural de la libertad la regulación de la libertad y la relación entre libertad y responsabilidad el problema es que estos elementos estaban un poco dispersos es decir no necesariamente estaban siempre conectados conectados con el tema del cual estabas hablando y de hecho fue un tema dentro del discurso en general que hubo pequeños momentos en los cuales parecía que estabas un poco yendo por las ramas olvidando qué es lo que realmente querías expresar es importante por eso que tengamos una estructura fija y firme dentro de lo que vamos a decir algo con lo que podamos trabajar para que el auditorio nos entienda porque cuando uno ha preparado un discurso en su cabeza todo tiene sentido pero la persona que te está escuchando no necesariamente está en su cabeza no necesariamente interpreta todo de la misma forma que tú entonces un consejo que te podría dar es ese manejar mejor la estructura del discurso y para Michelle me gustaron las citas que utilizaste pero algo muy importante cuando usamos citas es saber que tenemos que explicarlas una cita por sí misma no vale nada es decir tiene el valor poético literario que pueda tratar la cita pero sin una explicación que lo acalicione en tu discurso y en lo que tú quieres decir parece que simplemente estuviera llenando tiempo con el uso de las citas de repente en un tiempo tan recordado como solamente tres minutos sería mejor usar solamente una de las tres citas porque vas a encontrar siempre miles que se relacionan a un tema de repente concentrarte en una y explotarla más es decir dar una explicación más fundamentada de cómo esta cita ayuda a lo que estás expresando eso sería lo que muchas gracias bueno primero felicitar a las dos creo que han sido muy buenos discursos y básicamente también estoy en una forma porque han hecho los logros jurados casi llaman dejados sin ingresiones porque han sido muy buenas buenas técnicas y buenas virtudes básicamente para la primera conclusión para Jennifer me gustó tu tono de voz la personalidad que le contías a la hora de dar el discurso hace una buena expresión corporal cuando hizo un buen de las manos ha tenido con empatía con el público insuferencia viene también por el tema de la estructura un discurso viene con siempre con una introducción dos argumentos y un cierre como es un impacto un cierre que deja al público un poco así perplejo porque generalmente lo importante en el discurso es convencerlo para Michelle muy buena investigación previa el uso de la cita lo ha reflejado ha tenido buenos conocimientos lo ha utilizado bien pero eso sí no exagerar por ejemplo el tema de las citas porque de repente como dice el doctor tomar una o tomar dos o tres explotarlas porque no no será para cada momento sino tal vez cambiar la forma de la piel de cada uno de ellos una buena expresión de tus ideas y muy buena estructura también ¿no? ahí lo que sugiero es aumentar un poco más tu timbre de los posar un poco más de personalidad y más seguridad en tus aprendizos y bueno luego de la deliberación que hemos tenido aquí en el jurado la ganadora del el discurso sobre la libertad es ¿quién es el artista? para ambas antes de dar los previos tenemos unos reconocimientos de la municipal que llamamos su participación un par de aplausos para la señorita Michet y igual que hemos estado con ustedes y bueno la ganadora de este primer concurso de discurso un gran aplauso para la señorita L.A.I. aquí vamos a tener también unos presentes para la ganadora gracias a el que nos ha oficiado desde el segundo con usted tenemos un par de libros y también bueno el que también además acompaña a los jurados y también que quede sentado y también hay unos valles de VK para que puedan ir con sus familiares a ver emocionado con el enamorado a ver una película es un par completo de alimentos y entradas bien tenemos otra vez a la competitiva de esta tarde a continuación vamos a tener el concurso bueno además este va a la tarde es el concurso de vales entre todos los generalistas entre los tres generalistas que llegaron hasta este hasta el día de hoy te voy a ver una buena y te voy a ver como ya contamos al inicio vamos a llamar a cada uno de ellos para que nos ponemos un poco más en primer lugar la señorita Renata del Castillo de 16 años de edad un fuerte aplauso para ella Renata ha participado desde el año de 2019 en el programa CL y ha participado sobre todo en una campaña que realizamos el año pasado sobre los 20 años o más de los 20 años de la ciudad de la ciudad de la ciudad bien a continuación vamos a llamar al siguiente el concurso de la Universidad de Piedra un fuerte aplauso para Alessandro Rafa Galo Alessandro también se acompañó en el año 2011 en los proyectos de la serie de actores y bueno ha participado tanto en los cursos del año pasado como en los cursos de SkySense por último vamos a llamar a un representante del colegio de Sipo Iona que tenemos aquí un montón de chicos de Sipo Iona que el estudio de Sipo Iona acaba de regresar este año un fuerte aplauso para Amir y Amir llegó al primer evento que hicimos en la serie en abril de 2011 fue una primera conferencia justamente sobre democracia que es uno de los ejes que promueve el programa y desde entonces han participado en varias campañas que llegan con nosotros una de ellas fue acerca de la prevención y disminución del consumo de drogas y el poder en adolescentes del espíritu bien ya los conocen a ellos tres e iniciamos con el primer tema de debate sobre votas de generabilidad en elecciones de públicas comienza esta re-debate el joven Alessandro un abrazo un abrazo para ellos buenas tardes a las autoridades presentes distinguido jurado y público en general los elecciones a través de esta tarde acerca de la Corte de Género y también la de las en mi país y acá han saltado que postura que se encuentran quiero iniciar recordándoles que la ley de la Corte de Género se inició en el año 97 como todos sabemos en medio de una década de totalidad esta ley propone que el 30% de las listas de los partidos políticos deben ser mujeres ahora procederé a que no nos salvemos punto número 1 el Congreso está novena con 28 mujeres de los 100 tienen congresistas existen incluso que de las 28 representantes mujeres la mitad o sea 14 son de Lima ya que los partidos políticos de la capital sí cumplen con esa norma pero eso no se ve en las provincias esto es un resultado de 16 años de iniciada la ley y aún así las mujeres aún no encuentran un espacio en las elecciones públicas entonces no es tanto un problema de hacer leyes sino que la sociedad se siente obligada a que las mujeres participen en la política se trata más bien de cambiar a la sociedad de concientizarla en el fondo que las mujeres se ven subredditadas a una ley que las obliga a participar no es hasta un poco absurdo ¿por qué necesito una ley que promueva la participación femenina? ¿acaso esto no sale natural de ellas? ¿acaso Marielina Moyano 5 años fallecía antes de la ley necesitó algún tipo de norma para forjar un grupo socio-político femenino con gran presencia en un distrito como tan desigual como Fies Salvador ¿por qué se tiene que esperar que una ley le diga a la mujer señorita ya proponemos también algo que es participado esto no debería ser así la única solución es la concientización social incluso en sociedades avanzadas como por ejemplo con un rega justo la ministra de familia y asuntos familiares la edad hoy admitió que tras aplicar esta política 25 años antes aún existen esos problemas de participación mínima ahora en segunda intervención voy a proceder a explicar mis últimos puntos gracias gracias a los Andro les recogamos a bueno les recogamos a público que se pueden mantener en video sus celulares para que cumplir los cursos de los chicos y también les recogamos a los participantes de 15 segundos antes que termine su tiempo que se les dará una norma para que terminen su esposo a la realidad ellos tienen tres minutos y también se han dispuesto que se quedan dos minutos a continuación un fuerte aplauso a la necesidad general de la mañana buenos señores de jurado damas y caballeros hoy día estoy aquí gracias a mi tata la abuela que en un día llegó a nuestro país desde Italia contratada como profesora ella fue una de las primeras mujeres en emigrar gracias a sus propios médicos gracias a su esfuerzo a su ejemplo y las mujeres de mi familia pudieron estudiar gracias a esa pionera a Lucía Sánchez Saboní a la madre Teresa de Caputa a Coco Chanel a Flora Cristán a Madame C. Walker a las hermanas Miguel y a muchas otras mujeres más es que yo no encajo en el rol tradicional de género quiero explicar lo que género significa según una mujer el término género es un rol que varía dentro de diferentes sociedades agrupado por factores socioeconómicos y culturales en el tema nos centramos en la mujer peruana y cómo esa no puede acceder a cargos de elección popular aunque el tema ha debatido también incluida no puede evitar dirigir especialmente a género ya que es un tema poco conocido donde las brechas de herida son mayores la diferencia en ambos temas es que la persona puede consular y acceder a un cargo no importa en qué momento lo haga lo puede ser en el futuro pero las mujeres siempre se ven aplazadas hablemos de cifras de cada cuatro personas analfabetas tres son mujeres solamente el 25% del jefe de hogar son mujeres solo el 4% de mujeres en el área rural poseen títulos de propiedad y además son conocidas como simples trabajadores de la tierra existe una mayor tasa de excepción escolar en niñas que en niños en la secundaria la diferencia es del 10% el 70% de mujeres ganan 30% menos que los hombres por la misma labor realizada es evidente que las mujeres pertenecen al segundo plan en la sociedad y así como están las cosas las cifras no han cambiado ni cambiarán mientras el Estado no tenga una mirada del género ¿qué necesitamos para cambiar lo que evidentemente está funcionando mal? para que los que decida conozcan esos problemas que vienen arraigados de décadas la respuesta es la activa participación de la mujer en la vía política que solamente se nos puede dar la cuota de género y el voto preferencial las mujeres que no pertenecemos al género tenemos que movil de forma masiva y directa en la vía política porque mientras nosotras no podamos difundir desde nuestra óptica como las decisiones del Estado deben tomarse para que se solucionen los problemas que nuestro país urge y necesita entonces las ratas cuando tenía desesperación existirán para responder al señor Rajo la ley no le obliga a las mujeres a participar se le obliga a los partidos políticos porque son ellos quienes no le permiten a la mujer ingresar la plaza la ponen en el último número de las latistas la mujer no se le tiene consideración dentro de la vida política no es que la mujer no quiera participar la mujer participa en un estudio que hizo la universidad la universidad del pacífico se demostró que solamente el trabajo de las mujeres que realizaban en el programa paso de leche aportaba 8% significaba el 8% de todo el dinero que ellos utilizaban en Villa María de Puerto eso quiere decir que las mujeres si aportan a su sociedad de esa forma ¿por qué no se lo pueden aportar al país? ¿por qué no pueden ocupar un cargo político? muchas gracias ahora les damos un fuerte aplauso a quien al parecer tiene más apichado hoy día a los compañeros según la escena y a los compañeros el joven y a los compañeros buenos días enamorados queridísimo público señores competidores yo les pregunto ¿no creen que es tiempo de erradicar la exclusión que se le da a la mujer? esa discriminación que se ve en las parejas en los trabajos en los centros educacionales en la participación cultural política ética yo digo que es momento de cambiar asimismo esa exclusión que se le da a los jóvenes simplemente porque se le titan de ineficientes por su edad ¿acaso tener 40 años es estar más preparado que un joven de 20? yo digo que es tiempo de que hoy como primera medida diré a grandes rasgos qué es lo que nos dicen estas cuotas generacionales y de edad como segunda fortificaré y por qué estoy en esta posición frente al tema tercera culminando con mi reflexión y mi conclusión las cuotas de género se refieren a un espacio que se le da a un grupo poblacional esto nos indica que no menos del 30% tienen que variar entre hombres y mujeres recordemos que no se aplica nada más para los hombres si bien es cierto que ahora se toman para la participación femenina esta fue incluida para ambos sexos la cuota de edad nos dice que no menos del 20% tienen que ser jóvenes menores de 29 años para promover la juventud señores la juventud es el futuro del país mi primer argumento me dice el balance que tenemos de acuerdo a las cuotas y su acción es totalmente positivo pero luego de una década si bien es cierto que hay mujeres que no se les toman cuenta pero por qué ocurre esto por cuestiones culturales y por qué no decirlo por orden machista yo digo que es momento de cambiar de hacer que la mujer participe activamente tanto como el hombre así mismo con el joven pero que esto no sea para desanimarnos esta ley que es número 27 683 en el artículo 12 ha funcionado satisfactoriamente en tres elecciones municipales en dos procesos regionales en tres elecciones al congreso y en una parlamento antiguo en conclusión tenemos que promoverla los jóvenes dicen que tienen una participación pasiva pero por qué porque no los incluimos porque no se les permite participar activamente incluso se les filta en expertos y se dice que solo se les ve en el momento de las elecciones por eso yo digo que es tiempo de cambiar y que apliquemos estas cuotas ese 9.4 de jóvenes que hay en los cargos municipales regionales tiene que subir tenemos que apostar a los jóvenes para finalizar y como conclusión reconocer que estas cuotas no son un favor señores es un derecho que nos da la ley tenemos que respetarla y por eso yo digo que se debe cumplir la cuota de género y de edad porque va a favor de nuestra sociedad gracias bien ya vamos a terminar nuestra primera ronda de debate continuamos con la segunda ronda de debate y para iniciarla un fuerte trozo para el joven Alessandro Raffer bueno para comenzar con mi segunda intervención mi compañero mencionó que la ley es a favor de la sociedad a ver qué es mejor concientizar a la sociedad yendo al núcleo del problema o cambiar la mentalidad de una ley obligándolos a que haya la ronda ahora comenzaré con mi segundo punto esta ley tampoco es que pero obliga a los partidos políticos a mandar candidatos a elecciones públicas que no necesariamente tienen que ser militantes entonces los partidos se ven obligados a invitar mujeres bueno esto lo hace cuando los partidos no tienen la suficiente cantidad de mujeres las invitan pero esas mujeres no van a representar adecuadamente su partido ¿por qué? porque no conocen el gran gobierno no conocen su historia entre otros entonces esta ley está priorizando la cantidad de mujeres pero no prioriza la calidad y la capacidad que tiene la representante femenina ahora punto número 3 la ley de la protección aplicada por primera vez en las elecciones municipales desde el 98 logró que aumentara el número de mujeres al tanto en carros públicos bueno esa es una mejora sin embargo estas cifras comenzaron a decaer tal como comenzaron a los resultados electorales de 2006 siendo así que al año siguiente se aburrara la ley número 28 98 3 ley de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres la pregunta es ¿tenemos que seguir creando leyes para fomentar la participación de las mujeres? ¿no es suficiente la ley de las cuotas de género para cambiar la sociedad? esto demuestra que la ley no es efectiva además tal como demuestra el informe número 112 de la registradía del pueblo respecto a las elecciones municipales y regionales del 2006 se ha podido constatar que relevan a cantigar a las mujeres a los últimos lugares de la lista impidiendo cualquier posibilidad de elección podemos cumplir que esta ley en vez de ayudar a las mujeres crea más problemas y hablando por último sobre la Código de Terat esta ley fue promulgada recientemente en el año 2006 ley de los ejardos jóvenes en cual solo se aplican elecciones municipales ahora la pregunta es ¿en verdad que se ha creado la Código de Terat? la condición juvenil es temporal es una etapa de la vida que con la colección pasa y no existen fundamentos conceptuales para obtener esa cuota otro punto el Perú es el único país que tiene esa cuota ¿por qué no tiene los otros países? porque simplemente no es conveniente ¿acaso no se creó esas cuotas solo por interés político? ¿no creen que esos políticos interesados ya den votos por esta medida? señores el problema no es la ley el problema es la sociedad si queremos lograr que la mujer participe debemos concientizar a la sociedad cambiar de contexto machista del Perú gracias bien mi nombre es el Alexandre y en combinación el joven y el niño de Comiñar para esta zona de Rodeo un fuerte abrazo para él para continuar primero sería importante recordar que el tema de la tabla son las cuotas generacionales y la edad no nada más una de ellas segundo señor acaba de decir que el Perú nada más funciona que usa estas cuotas ¿qué pasa con Bolivia y Ecuador? justamente tenemos resultados eficaces de cómo funciona en estas cuotas otra cosa concientizar a la sociedad está bien pero tomemos justamente la acción de estas cuotas para concientizar a la sociedad para que la sociedad se dé cuenta del rol importante de las mujeres y de los jóvenes tercero ¿no se ven en la provincia? señores tenemos 28 mujeres que conforman el pleno del congreso se incrementó el 20% el número de alcaldesas tenemos mujeres capaces de decidir y de demostrar su competencia en todos los campos pongamos ejemplo a la congresista Luciana León tomó el cargo el 26 de julio de 2011 ella siendo mujer es una bobada política es máster en gobernabilidad y políticas públicas del instituto de gobierno las mujeres están preparadas están listas para llevar a cabo proyectos que convengan a nuestra sociedad se sabe que las cuotas de género y de edad son una medida de inclusión sin embargo como mencioné antes por resistencias culturales y por qué no volver a decir machistas no se cumplen incluso las ponen al final de las listas es aquí donde va mi propuesta por qué no cumplir una ley de alternancia por qué no poner hombre o mujer en las listas de candidaturas y no colocarlas al final señores tengamos en cuenta que la lista de género la cuota de género como la edad no son nuestros derechos no son favores que la ley nos da se debe atender las demandas se debe discutirlas escucharlas tomarlas en cuenta y ratifico yo soy a favor de estas cuotas no porque lo establezca una ley sino por conciencia y preparación profesional gracias y para terminar este tema de base lo tenemos con la señorita Fernanda que ha sido la mañana oferta por favor soy yo la ley va a acompañar a la educación ambos son los pilares de nuestra sociedad si los partidos quieren invitar a las mujeres que sigan la ley exige gracias a la cuota de género que el 30% de las listas conformadas para el Congreso se han ocupado por mujeres pero estas son relegadas al fondo como relleno solamente gracias a la opción de voto preferencial es que las mujeres pueden salir elegidas las cifras demuestran que ellas son las mayores favorecidas gracias a esta opción lamentablemente el número parlamentario se ha disminuido en las últimas elecciones esto es como una repercusión a la violencia al machismo a la mortalidad paterna al alfabetismo y muchos otros factores sociales más que le impiden a las mujeres pertenecientes al género acceder a esos cargos es por eso que se necesita que la educación tenga una visión de género para que las mujeres sepan que deben y pueden participar en la vida política y participar activamente de esto para ser nuestras manutarias para vuestra tenemos los gobiernos locales donde no existe el voto preferencial son listas cerradas y son los partidos quienes escogen cuál es el orden de las personas que irán al voto por lo tanto el número de regidoras es mínimo y es aún menor ya que la cuota de género y edad van compartidas esto quiere decir que el 35% que pertenece a la cuota va a dividir entre hombres entre mujeres y personas jóvenes el caso de los gobiernos regionales es más clámonos ¿cuántos creen ustedes que hay presidentas regionales? ¿cuántas presidentas regionales creen que hay ustedes? ni una ni una sola de los 25 presidentas regionales todos son hombres ¿dónde existe ahí equidad? ¿acaso hay mujeres capacitadas para asumir estos cargos? el CEPLAN el centro estratégico de planeamiento nacional donde se organizan las políticas de estado solamente una mujer forma tarta en los 7 miembros que lo conforman y si ustedes revisan la página web su nombre parece el último el último en la lista como si hubiera puesto como relleno cuesta última hora para cumplir esa es la lección a futuro que tiene nuestro país como una mujer rellegada sin visión de género denigrante delineada y escribida la única forma de combatir esa inequidad es a través de mecanismos legales que le permitan a la mujer ingresar permanecer y ser las protagonistas de su propio destino y país sobradamente en los últimos 30 años hemos dado muestras de él quiero culminar mi participación recordando un hecho que tuvo lugar la semana pasada mis compañeros aquí presentes no quisieron debatir sobre este tema porque era muy aburrido muy técnico porque no había información pero hoy se acaba de eso porque el debate está abierto porque las mujeres discriminadas relegadas faltas de oportunidades pertenecientes al género se lo merecen porque no podemos cerrar los ojos e ignorar las cifras porque estamos en el año 2013 y estamos aquí negatiendo sobre si debería existir una cota de género o no porque estar aquí parada frente a ustedes es la excepción y no la regla muchas gracias muy bien gracias Renata y ahora le dejamos en tiempo provincial el programa para que pongan en contada esta primera mano nuevamente un fuerte abrazo para los tres señores que se le den que se le den que se le den un gran abrazo comienza esta primera donde este segundo tema de debate el señor que le den un fuerte abrazo para él un niño ve a un joven tragarse va a ser normal va a ser cose el día a día y va a ser asentado socialmente eso queremos para nuestra sociedad yo digo no digo basta la justificación al consumo de sustancias tóxicas que ocasionan daños al organismo tanto físicos como psicológicos enfermedades como hepatitis cirrosis trastornos psicológicos daños daños incluso que te ocasionan paranoia como primera medida mencionaré conceptos del tema como segunda mencionaré mis razones por las cuales estoy en contra de que se legalice la droga como tercera finalizaré con una conclusión propia del tema droga se entiende como toda sustancia cuyo consumo actúa sobre el sistema de riesgo causando consecuencias tóxicas entre ellas el estado de derevedencia legalización como una conducta que antes fue prohibida y pasa a ser permitida o aceptada por ende que vendría a ser legalización de las drogas aceptar que se consuman estas sustancias que van en contra de nuestro organismo yo digo no mi primer argumento plantea que la legalización es una medida que no puede dar sin un solo país señores que pasa si el robadicto o drogodependiente quiere más de la dosis que le van a dar va a tener que recurrir al mercado negro no va a ser que este desaparezca sino al contrario que este se incremente los países van a seguir exportando por lo bajo para satisfacer la insuficiencia de la dosis para cada drogadicto o drogodependiente segunda también hay que responder ¿para quién se legaliza esta droga? ¿para los mayores de edad? ¿para los que son drogodependientes? ¿para los que conscientemente quieren llegar a serlo? si se legaliza solo para los mayores de edad ¿cómo se prohíbe que haya un mercado ilegal para los menores? ¿qué pasa si este drogodependiente o drogodicto que recibe su dosis le da a un niño? ¿el estado ustedes creen que puede controlar eso? si es solo para drogodependientes ¿cómo se identifican y se censan? ¿cómo no se les permite que se compartan jeringuillas? ¿se imaginan todas las enfermedades de transmisión que se pueden dar por medio de estas? ¿cómo se impide el tráfico de estas a los que no están totalmente identificados? es decir a los que no quieren aceptar que son drogodictos que se propone los culturales familiares etcétera tenemos el estado tenemos que saber que el estado no tiene esa capacidad para regular a cada drogodependiente o drogodicto tercera si se venden productos como este libremente ¿cómo se va a llevar el consumo de otras sustancias como el alcohol? se sabe que el 85% de personas que consume droga consume alcohol porque justamente este estimula los efectos del alcohol ¿creen que el estado se va a tomar digamos va a aceptar su responsabilidad en los accidentes de drogadicto? y si incluso la droga te lleva a la paranoia a la paranoia ¿se imaginan que el estado quiere aceptar su responsabilidad frente a un asesinato? yo en cambio fui para culminar le diría a todas aquellas personas que apuestan por legalizar la droga es el mayor reto en la vida de un drogadicto se puede escapar de estar esclavo de esta recordar que la droga te divierte te anima te desinhibe te pone en estado de extensión pero no te libera gracias por qué legalizar las drogas porque si no tomamos acción desde este momento podremos terminar como México que lleva hasta los días de suma de 90.000 huertos desde el 2006 producto de la guerra contra el narcotráfico la legalización de las drogas es el gran paso para solucionar el problema de la delincuencia la venta y de las largas el uso y explotación de niños para los cultivos de coca el con la corrupción la droga adicción y guerras vinculadas al narcotráfico ya que ha demostrado que el uso que la represión legal y policial para los productores vendedores y consumidores de superfacientes no tiene efecto la realidad es que pese la gigantesca movilización de efectivos para combatir el narcotráfico el mercado de la droga sigue creciendo fortaleciéndose económica y militarmente enviar hombres a combatirlos con armas no es suficiente ni tiene resultado como ha quedado perfectamente personificado en México o en el grado un ejemplo el 48% de californianos que optaron por realizar la droga en california es el inicio que cada vez somos más personas quienes están de acuerdo que necesitamos una nueva forma de ver este problema una nueva política respecto a las drogas porque necesitamos reorientar el esfuerzo en la educación trabajar en la prevención para de esta forma evitar la criminalidad que tiene la previsión considero que todo esto va de la mano con regulaciones como existe en el caso del alcohol o el tabaco en narcotráfico solamente promueve corrupción y criminalidad los dos peores rejejos para la democracia para esa libertad que todos queremos la ley en nuestro país es paradójica se acepta el consumo personal pero no se acepta ni el cultivo ni la compra ¿cómo puede una persona conseguir una droga sin haber ninguna de estas dos formas? es necesaria una reforma con nuevas leyes para que se proceda la aceptación social del consumidor así como lo hay con los fumadores de trabajo o los bebidores sociales o los internautas existen muchísimos tipos de elecciones sin embargo a nadie se lo ocurre prohibir el internet o los videojuegos o el azúcar porque ya fueron aceptadas las drogas legales tienen efectos extremadamente nocivos para la salud y son tan adictivas y causan tanto daño familiar y social como las drogas ilegales señor y al paro todas las cosas que usted mencionó ya suceden tenemos que reducirnos con restricciones y educación la solución no es prohibir sino permitir pero con regulación muchas gracias muchas gracias y a continuación el cobrino y el señor rostro un cuarto aplauso María por favor buenas tardes nuevamente en esta ocasión ahora les voy a explicar por qué la idealización de las drogas no es una solución que se da a final primero ¿qué es una droga? como mencionó mi compañero también es una sustancia que introducida a un modelo que en un vivo puede modificar una o varias de sus funciones para hacer ese pequeño concepto no se debería hablar sobre sus funciones número uno muchas personas piensan que al realizar las drogas el narcotráfico y el crimen organizado desaparecería pero eso no es cierto para poder realizar las drogas se debe seguir un proceso bastante complejo y dificiloso primero como realmente mencionó mi compañero ¿para qué serían realizadas? ¿para los mayores de edad? ¿para los menores? ¿para el público en general? ¿para los mayores? pues sin embargo existen millones de jóvenes entre 15 y 17 años que consumen diferentes tipos de los pacientes pues lo más no sería que lo realicen para los mayores ¿no? pero ¿no creen que estos jóvenes controlados por su adicción harán lo que sea para conseguir el delito narcótico? definitivamente si no harán la pregunta es ¿cómo? ¿por los mayores ideales? ¿algo? ¿algo gráfico? ¿algo gráfico? esto es una prueba de que realizar las drogas aún no se puede realizar porque existen aún mejores de edad que consumen estas drogas también nos tenemos que preguntar ¿qué drogas se van a realizar? ¿algunas? ¿todas? ¿qué pasa si no harán esta tocarita? ¿qué pasará con el adicto a la cocaína? pues obviamente recurrirá a los medios ilegales a los marcos ilegales ¿quiénes son? narcotráfico mercadoteco esto confirma que el narcotráfico no puede ser manejado de 100% por la legalización ahora mi compañera menciona acabaré con las violinas pues si los legalistas no creen que ahora las teorías los grupos que hacen salir a ser de sonidas saldrían libremente por las ciudades y causarían teorías interlocucias en el país ahora la pregunta es ¿quién controlaría la distribución de la droga? ¿en el estado? pues una vez más no será posible esta respuesta por el estado de la legalización escribe que la droga sería comercializada por pequeñas dosis ahora la pregunta es ¿las personas que son muy adictas y que no se conforman con esa pequeña dosis no creen que harán lo posible para conseguir esta droga? pues sí lo harán conseguirán el doble el triple de la dosis ¿y en dónde? ¿en dónde deberían? Mercado Negro y Narcotabro muchas gracias gracias y para iniciar la segunda ronda de este segundo tema les felicito a la grata el casillo de la mañana un fuerte aplauso para ella por favor señor Pajos el migalín narcotráfico no el mercado negro el mercado negro siempre existe es inevitable todos los días vemos jóvenes también que entran a discotecas que beben jóvenes que consumen todo tipo de superpacientes y esto no va a cambiar es algo que no puede ser el estado es inevitable pero podemos reducirlo por medio de la legalización porque ya no se ve a ladito como un delincuente sino como una persona con un problema ayer se publicó un informe del profesor de sociología de Queens College que reconoció el trato del tema Harry Lyle donde se indica que en New York City se le considera la ciudad mundial con mayores arrestos por marihuana ¿a cuánto creen que hacían el gasto? la policía utilizó un millón de horas en los últimos 11 años en realizar 440.000 arrestos por posesión de Duchador el informe fue preparado a pedido del Consejo de Liberante de la Ciudad y la legislatura del estado de New York pero que en lo hecho público es un comunicado de la DLA el alcalde de New York Michael Blumer ha indicado que viene de penalizar la posesión en público del estado según el proyecto legislativo impulsado por la asamblea estatal la posesión en público de hasta 25 gramos de perihuana pasará a ser investigada con unas multas a 100 dólares esto quiere decir que ella no se va a ver considerada como un delito menor como es el caso hasta ahora de esto es lo que hablamos no de una ley que permita el uso discriminalizado de las drogas sino que se dé en marco legal porque las drogas se consumen entonces es necesario que las leyes las regulen debo pedir una legislación regulada con un sistema de control que implicaría etiquetado legal sobre dosis y advertencias médicas segundo restricciones a la publicidad tercero limitaciones a la edad cuarto restricciones en la cantidad comprada en un intervalo de tiempo quinto requisitos sobre la forma en ciertas drogas que den a vista sexto proyección de venta o personas hebreas séptimo licencia usuario especial para ciertas drogas la lucha legal contra las drogas se ha centrado a nivel mundial en la prohibición represión y sanción a las personas que lo usan excepción del tabaco y el alcohol la idealización de las drogas vulnera el derecho de la propia autodeterminación sensual individual y el libre desarrollo de la personalidad la idealización de las drogas no está resolviendo los problemas que el narcotráfico genera está fomentado los problemas igualmente graves como las dos políticas gubernamentales que usa el gobierno para combatir el narcotráfico considero que con la descriminalización de las drogas y la regularización como objetivo se logrará descancer a los carteles y con ello facilitar a los gobiernos al colgate de dichos carteles que son frutos de actividades ilícitas está bien el debate busquemos salidas de una legislación vinculada a la educación porque mi opinión es la mejor estrategia para combatir el consumo abusivo y la droga de las drogas muchas gracias muchas gracias tenemos que actuar tenemos que dar cuenta de la legalización de las drogas no es una medida que va a convenir al contrario va a crear más drogodependientes más personas que tengan que sobrevivir con las drogas también escuché que no se va a impedir las tiendas como ocurre o como ocurriría con las tiendas que vienen al col si estas tiendas que vienen al col en los menores de edad como se le va a impedir que por lo bajo no se le venda un menor las drogas la legalización no supondría la desaparición de los actuales capos productores ¿por qué? porque ellos pueden crear oligopolios ¿y por qué pueden crear oligopolios? porque pueden porque tienen bases económicas suficientes para superar los gastos como dijo mi compañero Rafa y es importante recalcar ahí es importante justificar qué tipo de droga vamos a legalizar la heroína la cocaína las amfetaminas todas o algunas nada más siguiente todo negocio importante ilícito crea un mercado negro peor del que ya tiene o puede ser igual que este pongamos el ejemplo en aspectos generales señores las mineras es un negocio legal y aún así existen las minerías informales estimados quiero cerrar esta intervención con las siguientes conclusiones legalizar la droga aumentaría el consumo no favorecería la recuperación ni la reinserción del drogadicto no favorece ni desaparecería el tráfico las magias seguirían existiendo permite la autodestrucción del individuo el abaratamiento no erradicaría la delincuencia como ocurre en Nueva York el coste económico de las drogas legales debería sufragarlo el contribuyente y la acción del Estado quedaría deslegitimado al permitir la venta la venta de productos tóxicos como este señores en conclusión pongamos a pensar si queremos verlo de otra manera pongamos a pensar en aquellas madres que esperan a las 3 o 4 de la mañana a sus hijos sin saber si tienen una sobredosis de drogas sin saber si van a llegar pensemos en aquellos hermanos que ven como ejemplo a sus hermanos mayores ¿qué pasa? ¿van a haber solamente drogadictos? es por eso que yo hoy vivo no a la legalización a la legalización de las drogas gracias muchas gracias y a continuación para cerrar este segundo tiempo el segundo tema al incluir todo el concurso el señor de nosotros lo van a jugar un gran aplauso para él continuando con mis argumentos número 3 legalizar las drogas es legalizar un arma que te lleva a el equilibrio un degenerante físico e intelectual ¿acaso es suficiente ver los efectos que hacen las drogas legales como el alcohol y el tabaco? la droga es uno de los 20 principales factores de riesgo para la salud a nivel mundial y uno de los bien más importantes de los países desarrollados los problemas derivados del consumo de las drogas asocian con el riesgo de carnes mayores que aparezcan otros problemas de salud como el VIH-CIA el mactintis tuberculosis hasta el suicidio la muerte de los osteosis y las enfermedades cardiovasculares en ocasiones se da una fuerte una fuerte presión ejercida por las personas del desentorno que les insiste a experimentar con drogas ilícitas y esto suele sumarle a una autoestima baja además por lo general los jóvenes que consumen drogas no disponen información o no la suficiente sobre la mayoría de los que te animan a su salud y como último punto si el estado venga a realizar las drogas esto implicaría que el mercado internacional ponga un precio para su comercialización una boutique o una farmacia podría vender 100 gramos digamos de muy bueno y otra farmacia podría venderlo a un precio menos digamos que 80 entonces el mercado como libre mercado va a regular el precio a un precio promedio la pregunta es dejarían un tema tan delicado al mercado sobre la salud pública si un consumidor muere por sobredosis quien se responsabiliza el comerciante o el estado que no le invitó a nadie y si se responsabiliza el estado ¿cómo haríamos para quejarnos? ¿a qué suda justicia hará algo? ¿y qué pasa si se responsabiliza el comerciante? ¿cuál sería su pena? como mencionas la mejor estrategia es la educación ¿y por qué no aplicarla? en vez de contar un saludo en la organización porque no tiene la educación la droga no llena vacías de tu alma sino la sacana muchas gracias cada uno cada uno va a dedicar unas palabras a los de la gente de guía que empezamos con el señor Jorge un cuarto abrazo para él bueno la de novedad felicidades a los tres creo que en ambos temas el nivel ha sido bastante alto ha sido muy buena organización que hago con ustedes y ahora voy a pasar a comentar un poco mezclados ambos ambos voy a comenzar con con Alessandro Alessandro ha tenido muy buenas intervenciones ha definido postura desde el principio pero hoy hay un paso breve no comenzar evidentemente con el comienzo y en un debate y en una presentación es un momento en que uno ingresa al estado como consejo no tengan las manos en el municipio por ejemplo es en cuanto al inicio ha tenido un muy buen tono de voz ha utilizado bien las manos ha tenido buenos arruinos de Argentina en el primer caso por ejemplo recuerdo en la que en el año apelación de Fabio por ejemplo apela muy bien al público también con las preguntas y en lo que te podría aconsejar también es un poco al momento de referirte al público de frente cuando a las preguntas del desastres si bien son muy buenas las preguntas podría ser un poco más claro en ellas ahora paso a Renata no Renata tiene muy buenos argumentos que la verdad que se ha referido desde un inicio tanto al público pero también al jurado y esto es muy importante su introducción en el primer debate fue muy buena lo que te faltó ahí por ejemplo de repente podría ser aclarado en la posición desde el inicio porque no estaba muy clara que digas a favor en contra de las cosas de género muy buenas cifras es una muy buena investigación las cifras normalmente ayudan a convencer al público porque son parecieron ser datos puros y fríos y con los datos no hay mucho que hacer eso te ayudó bastante ¿no? pero en la primera parte la primera parte también la referiste solo al tema de género y olvidaste un poco el tema de la edad las cuotas de edad y muy bien lo que si no hayan ido después es efectivamente sobre los dos temas los temas que tendrían querido haber ido por ese lado en cuanto al segundo de género y las drogas tuviste un mejor inicio ahí sí por ejemplo viste exposición desde el principio tuviste una mejor argumentación y también una mejor estructura y en general ha sido yo creo que un muy buen desempeño en lo que podría generarse es que parecía molesta en algún momento está bien en el momento del debate por ejemplo indignarse un poco no creo que eso conecta muy bien con el público pero no mostrarse un poco molesta porque al principio hasta se cayó el micrófono pero en general creo que ha tenido muy buen desempeño y finalmente y amigo buena estructura en general ha tenido ha tenido muy bien tus argumentos ha tenido muy buenas definiciones porque en la realidad de las drogas y las impuniciones y ahí creo que con eso fue muy cajante fue bastante claro el tema de la institución pero fue una buena jugada en cuanto a la argumentación buen manejo corporal tocaste ambos temas en el tema de la generalidad el que más claro lo hiciste es que basta que no hacerlo eso me pareció muy bueno como experiencia te puede decir que al menos hay un rato algunas veces no se entiende por donde vas a ir cuando apelas por ejemplo mucho al público ¿no? salimos apelar al público pero no exagerar en preguntarles y preguntarles y preguntarles porque el público como que se siente un poco o perplejo con tanta pregunta ya no sabe por donde pero en general que les acceden a los tres pero que les he hecho antes muy buen deseo muy buen deseo felicitar a los tres esta noche muy bien yo me encargo más que todo calificar la actitud corporal tengo muy pocas cosas que observar esto fue muy bien Renata hay que tener cuidado con el cabello y hubo momentos que sentían que volvías el cabello porque mis arjillo te tapabas un poco tienes mucho cuidado porque cuando te tapa te tapa la mirada eso puede dar a entender que estás ocultando algo o que te estás protegiendo al público que tienes mucho cuidado es el último problema que han tenido en la actitud corporal Alessandro muy bien para que te hagas cuidado con el cuerpo hay un momento que te se teó un poco inestable te encorvabas mucho y tú te hiciste primero agarrar el micro todo lo hicieron cuando se agarran creo que tenías mucho cuidado porque dejamos de utilizar las manos para cuando agarras el micro tienes que tener cierto entrenamiento para saber que cómo poder daría fácil con las manos teniendo una sola ¿no? si vas a agarrar si te gusta usar las manos a veces que mire un micro de lincha si se puede para no quedarte sin una mano es importante y aquí tienes muy buena vocalización se entiende absolutamente todo lo que dices es verdad que hay momentos que te se llega hay que tener cuidado con eso en cuanto a los argumentos y a mí me parece que me voy a contar algunos argumentos de cuál te puedas usar ¿no? puede decir algo que puede ser cierto pero con una palabra equivocada puede ser un punto de fraqueza es un momento que las drogas te viergen afirmándolo es un momento un poco peligroso ¿no? porque te pueden agarrar para eso respetar respetar su estructura pero demasiado hubo un momento donde ambos estaban conflotando te prometes de venir y pasaste al punto 3 de todos los metros olvidando la discusión que se estaba llevando hay que tener cuidado porque vamos a entender que tú tienes ya una estructura de la cual tú no eres flexible para la calidad Renata tiene un control increíble la mirada es muy importante cuando hablas a alguien por ejemplo tenías que discutir algo al señor Rafa lo mirabas señor Rafa cuando tenías que hablarle al público mirabas al público sentías que debías mirar lo mirabas es muy importante en el lugar de las libertades sobre la droga en la sesión de las drogas me hubiera gustado escuchar un poco más sobre economía por ejemplo porque hablar del mercado negro pero no atacaron el mercado negro en un punto de vista económico de por qué hay un mercado negro que cuando se crea barrera se crea un mercado negro creo que me hubiera gustado escuchar un poco sobre el tema y a mí muy bien atacar un dato que envió Alessandro que es importante Alessandro para que ella visita las fuentes si tú si estás una fuente ya es difícil que te se haces un plato suelto y no sabemos de dónde ha salido se despliza sus eficazes nada más bien con el instituto rural y felicitaciones bueno bueno de nuevo dependiendo estoy de acuerdo con las cosas que han manifestado a los otros jueces hasta el momento en relación a lo que estaba diciendo específicamente David si hay una cosa que quisiera agregar que él un poco ha desarrollado es la importancia del contacto visual que es algo que realmente estaba manejando muy bien pero por ejemplo Alessandro había momentos en los cuales sentía que no estabas hablando con el resto de las personas y no estabas hablando un poco para ti porque el podio eres una persona alta el podio te quedaba muy abajo el micro no alcanzaba tu boca y las notas las tenías ahí y pasaste más tiempo particularmente en el segundo tema mirando tus anotaciones estableciendo contacto visual con el público que es algo muy importante porque el contacto visual demuestra confianza entonces de repente sería bueno quizá no depender de las anotaciones de repente si las necesitan levantar la mirada cada cierto tiempo y con el tema del micrófono a los tres antes de que empiece tu discurso tu tiempo todavía no está corriendo tómenselo con calma si necesitan que suba alguien que les ajuste el micro mejor pidan eso esperen eso antes que tomar la reacción de lo que como dice David es siempre complicado manejarse con el micro en la mano en la que están usando solamente una de sus extremidades que pone un poco el desventaje particularmente además si no tienen mucha práctica haciendo una situación nueva y toda situación nueva nos genera cierta inseguridad ahora en términos específicamente de lo que se estaba argumentando me gustaría comentar un par de cosas en ambos debates en verdad sentí que hubo momentos en los cuales perdíamos contacto con quien era lo que estábamos discutiendo un ejemplo específico en el discurso de Renata durante mucho rato estuvimos hablando de que existía discriminación de género pero nunca llegamos realmente a por qué el sistema de cuotas evita la discriminación de género y eso se da en ambos casos en ambos en verdad prácticamente todos los discursos que hemos visto y es súper importante que nunca perdamos esa hilación en cómo lo que estamos diciendo que puede ser muy cierto se conecta finalmente con el objetivo que queremos y a mí por ejemplo nos hablaba de lo peligrosos que son las drogas pero siempre sentí faltaba llegar a esa conexión ese clima del discurso donde todo quedaba perfectamente claro de por qué la legalización de drogas iba a empeorar el asunto y no simplemente a mantenerlo igual y lo mismo con el tema de cuotas por qué las cuotas en el discurso de Tesandro por ejemplo empeoran el asunto digamos hubo varios momentos en los cuales tuvimos cierta sensación de que estábamos llegando a esa respuesta pero nunca fue dada de forma categórica y es algo súper importante en la clase de discursos que se encuentran a favor o en contra de algo que es cómo los efectos que están manifestando realmente se conectan con la política que están defendiendo o poniendo porque finalmente todos podemos estar de acuerdo en que existe la discriminación de género todos podemos estar de acuerdo en que las drogas pueden tener efectos negativos en las personas que se vuelven adictas todos podemos estar perfectamente de acuerdo en estas cosas y precisamente el debate está en el desacuerdo respecto a cómo cierta política afecta las cosas a las cuales todos estamos de acuerdo es importante que tengamos siempre en cuenta el tratar de dar ese paso más es un consejo que me gustaría darles y creo que me toca también ser que la de los dos temas y de todos los jueces que la ganadora de este concurso va a estrenar bien para ustedes para los participantes hoy día tenemos también uno de los de hueca y uno de los de la literaria de red y obviamente también el trofeo tenemos un aplauso para que les entregue a cada uno los trofeos correspondientes y de nuevo un aplauso para todos ellos un buen aplauso para el señor el proyecto de la PAI para el señor David Loren y también los acompañantes del agua y un buen aplauso para los militares de la PAI ¡Gracias!